Música Saludos a todos No mires para atrás No hay nada que cambiar La forma de avanzar Eres caminando No mires para atrás No hay nada que cambiar La forma de avanzar Eres caminando Música 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 Todos los amigos, gente invitada, verdad, gracias. Esto es Sutil Universo. ¿Por qué escribir Sutil Universo? Porque a pesar de que se está viviendo un caos global, eso es algo notorio. O a veces siento que todos estamos de alguna manera experimentando nuestro propio apocalipsis personal. Pero para mí Sutil Universo es decir a la gente que todo va a estar bien. Que todo está bien y que va a estar aún mejor. Hay que confiar, hay que estar conectados en armonía, o hacerla bien. Dejarnos irse a nosotros mismos. Son los tiempos ahora, lo sentimos. La siguiente canción habla de donde comienza todo. De la densidad, de la creación. Esto somos uno de la creación. ¡Saltamos todos! ¡Gracias! Esas manos sonriban Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 La siguiente canción Algunos de ustedes Seguramente los que están aquí adelante se la saben Este maquillaje La siguiente canción Es una canción que habla de un soldado que está en la guerra Está en la guerra Y a pesar de que está viviendo un infierno Le dice a su chica que estará lejos Todo está bien A pesar de que todo está como un caos completo Cuando amas a alguien le dices Todo está bien, todo va a estar bien Esto es Revolutionary Love Yo te amo más, Júker ¿Te amamos? Sí Esa canción es de mi favorita Me amo Me adoro ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? ¡Bien! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.